Hola, soy Robert Dalfasoni y sí, hoy vamos a tener con nosotros a Nicolás Astegiano hablando del nuevo Astrolab de Arturia. Nos hemos traído a alguien que ha tenido el teclado antes y sabe perfectamente cómo funciona y nos va a guiar un poco qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que han hecho los de Arturia. Bien, básicamente lo que ha hecho Arturia con este nuevo teclado es condensar todo el poder de la síntesis digital de Arturia con todos los VSTs en un solo teclado performático con algunos parámetros bien minimalistas y que creo que están buenos. Es un teclado muy minimalista. Es muy interesante esto que has dicho de los instrumentos virtuales, de los VSTs, porque no es un teclado al uso que solo tenga plugins y ya está, sino que tú estás eligiendo en qué se transforma esto. Cuáles son los motores de síntesis que vas a tener girando esta ruedecita. Y ese es el verdadero poder del Astrolab, tener todos los VSTs de Arturia aquí dentro. O sea, tú puedes seleccionar, se está viendo ahí en la pantalla, qué es lo que vas a querer tener, qué tipo o qué instrumento. Fijaros que esta ruedecita sí que suena como iPhone cuando la giras. Sí, tienes esa modalidad háptica. Sí. Clica, dan ganas de tocarla. Clicas y ya, por ejemplo, en este caso hemos seleccionado dos sintetizadores distintos. Sí. Vamos a tener los módulos de síntesis de ambos y vamos a poder editar las dos partes, ¿no? Así es. Lo que tiene de bueno Astrolab es que es bitímbrico, es decir, que podemos tener dos capas de timbres, tanto separadas como sonando más o menos juntas, por así decirlo. En este caso tenemos dos separadas. El truco es, si en la pantalla veis dos sintes distintos, van a sonar separadas. Truco que me ha dicho él antes. Y si tienes el mismo sinte en la pantalla, quiere decir que te las va a estar juntando. Exactamente. Ahora no encuentro ninguno con los dos, pero vamos a coger dos separadas. Tenemos dos colores, ¿no? Naranja y verde. Vamos a tener cuatro encoders. Han puesto solo cuatro y según el preset que estés utilizando, según el VST que hayas elegido, cada uno te va a estar cambiando algo de ese. Lo que ellos consideran que es lo mejor, ¿no? De cambiar de uno de ellos. Pero, ¿qué pasa si queremos cambiar algo distinto a lo que ellos han elegido? No, ya en ese caso, si querés editar algún parámetro que exceda los cuatro encoders, hay que ir directamente al Analog Lab Pro y editarlo directamente ahí en el sinte. Lo conectamos a una tablet, un smartphone o el portátil o donde sea, vía USB. Exactamente. Y ahí, si tienes el VST... Sí, eso es importante aclarar. Si lo tienes, lo vas a poder editar. Si no, no. Si no lo tienes, no. Te viene con unos cuantos VSTs que vas a poder editar a tope y el resto, pues no te va a dejar editarlos, pero bueno, los presets que trae son brutales. O sea, ya vienen para que puedas toquetear cuatro cositas en directo. Después tenemos pianos eléctricos. Tenemos órganos. Tenemos bajos. Y a cada uno de los sonidos, como dije al principio, podemos editarlos. Fíjense, tenemos acá, en este caso, el cutoff. Después tenemos también el timbre. Podemos manejar el tiempo. Bueno, cada uno de los instrumentos va a tener su propia asignación de los cuatro encoders para que tengamos acceso súper, súper rápido a distintos tipos de sonidos. Tenemos también leeds. Tenemos teclas. Pads. Algunas strings. Tiene aftertouch monofónico. Que es súper, súper, súper sensible. Es decir, que es muy cortito el aftertouch, pero lo trae. Tenemos también una sección de brass. Tenemos también secuencias. Las dos partes, los colores, te cambian completamente el color de los encoders y de los efectos. Si estamos en el verde, tenemos el verde seleccionado, subimos verdes y tenemos el naranja, subimos y bajamos la naranja. Brutal, parece una nave espacial. Exactamente. Lo que sí tener en cuenta en cuanto al split, es decir, a las partes tímbricas, es que solamente podemos modificar dentro de la parte 1 y la parte 2 los efectos de inserción. No estos dos efectos, digamos, la reverb y el delay son globales. Están después de todos los timbres, de todos los BSTs. ¡Gracias! 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 Esta sección de aquí a la derecha, ya lo hemos visto, pues los cuatro encoders destinados a efectos, el master volume, los cuatro encoders que determinan parámetros de cada BST que hayas elegido, una guía para navegar rápidamente entre los distintos presets BSTs que tiene y en la parte izquierda de este encoder tocho con pantalla que mola un montón, tenemos arpegiador. Sí, tenemos arpegiador, tenemos la función de acordes y tenemos también con el shift la función de hold y la función de escala, que tiene un montón, un montón de escalas. Y algo muy curioso y divertido es que trae un looper incorporado para poder rápidamente, tienes una idea, pum, grabarte y nada, y componer, practicar, hacer un poco de performance. Es un poco, claro, es un poco de performático y también para guardar ideas, porque tenemos dos opciones, la opción de loop, que podemos elegir cuántos bars elegir, poner cuatro compases, 16 compases y hacer una base y tocar arriba, como para practicar también, ¿por qué no? Y después tenemos la otra opción en donde podemos grabar un poco más de 30 minutos, como decías vos, Robert, para, sí, todo de MIDI, siempre de MIDI, dentro del Astrolab, para grabar ideas y recursos compositivos. Aquí tenemos un espacio que estaría destinado, pues si necesitas más encoders, necesitas pads o faders, tenemos un USB tipo A para poder conectar un controlador, como si esto fuera tu ordenador con DAW y VSTs, se convierte en eso tu Astrolab, puedes poder dejarlo por aquí o poder dejar tu tablet, iPhone, lo que sea. Puedes poner lo que quieras aquí, un café, un poco inclinado. Sí, sería una forma de ampliar por ahí el universo que abre Astrolab con los VSTs y tener acá algún controladorcito para tener a mano algo más. Algo más, pero ya de por sí lo que trae, con los sonidos que trae, tiene una capacidad, tiene una resolución de audio brutal, porque no son samples, sino que tenemos motores de sonido que van funcionando. Vamos a repasar lo que trae por detrás. Dale. Si te parece, vamos a tener MIDI, vamos a tener cuatro controles de pedales, expresión. Los cuatro controles de pedales tenemos dos input jacks que son para pedales, pero para elegir el control que uno quiera. Puedes asignar desde aquí, si quieres que lance el loop o quieres darle el cutoff, lo que quieras. Lo que quieras. Y después los otros sí son de pedal de expresión que tenemos para hacer la sustain y expresión. Exactamente. Al ladito vamos a tener dos entradas combo, dos líneas. Sí, que particularmente estas dos entradas son para utilizarlas como un procesador. Es decir, utilizaríamos el Astrolab con su vocoder y demás para pasar una voz, una guitarra. ¿Por qué no? Puede ser una opción. En las salidas vamos a tener L y R, así como las salidas auriculares. Y luego este USB-A que hemos dicho que puede servir para grabar mediante un pendrive o conectar un controlador MIDI. Y al ladito tenemos el USB tipo C para hacer la conexión ya con el software Astrolab Pro o el software que queramos dentro del universo de Arturia para así hacer la edición y guardar, por qué no, presets que hagamos ahí y cargarlos en el Astrolab para llevarlos a donde queramos. Ahora, Nico, tú lo has tenido unos días. Sí. Nosotros aún no lo hemos tenido. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya lo tendremos en el espacio de Arturia y lo podrán probar. ¿Cuáles son tus sonidos preferidos? Y en particular a mí, que vengo del mundo de la síntesis, a mí me encantan todos los que son los pads. Por ejemplo, del Juno, del CC80, DX7. Bueno, en particular a mí me gustan mucho esos como suenan. Pero también todo lo que es secuencia y todo lo que se animó a hacer Arturia con la parte secuencial me parece también muy rica porque tenemos timbres geniales. Mundo Arturia, totalmente. Suena bien, bien Arturia y a eso a mí particularmente me gusta un montón. Bueno, chicos, y ya sabéis, este es el Astrolab. Si tenéis dudas, que deberéis de tener un montón, podéis dejarla por aquí abajo en los comentarios. Seamos nosotros o le mandamos un mensajito a Nico para que nos ayude a responderos. No, voy a estar atento a ver qué dudas hay y voy a estar respondiendo yo personalmente. A ver por aquí qué opinas. Sí, sí. Nos dejáis abajo y nada, nos vemos en el próximo. Dale. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.